El 12 de abogado es un año en el 5. La comunidad estudiantil en los recintos de... Estamos listos y listas para participar en la fiesta estudiantil más importante de nuestra casa de estudios. Nos trasladamos en nuestro recinto en Nueva Guinea, los días 17, 18 y 19 de abril, para celebrar el undécimo congreso estudiantil. En esta ocasión festejamos unidos las grandes victorias de la restitución de derechos de la educación de calidad y pertinencia para los pueblos y comunidades de la costa caribe. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales y vivencia un verdadero intercambio cultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.